A través de nuestras redes sociales nos hacen llegar una denuncia ciudadana, ya que dos sujetos entran a un negocio de ropa, agreden física y psicológicamente a la empleada en turno, esto lo hace el masculino que usted puede ver en las imágenes, el cual porta una gorra, mientras que el otro masculino se lleva el efectivo que había de la venta, prendas y accesorios del establecimiento, así como pertenencias personales de la empleada. Esto sucedió el domingo sobre la calle Tercera de Osorno, Colonia Centro, aproximadamente a las 13.30 horas. Nos mencionan que acudieron a presentar la denuncia ante la Fiscalía del Estado, pero no encontraron a los encargados. Aún así, piden que exista mayor vigilancia por parte de seguridad pública y patrullajes constantes por estas calles. Se hace también un llamado a los comerciantes y propietarios de estos establecimientos a estar atentos, a no dejar solos a los empleados, tener un sistema de seguridad de cámaras, al menos para evidenciar este tipo de actos ilícitos. Por supuesto y no menos importante, extremar cuidados y medidas de seguridad.